Yo, huh, films de ingenieros, Mason, Youngblo, Argentina en la casa, Black Team, Yo, 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 yo. Cambio mis pesos a dólar, de dólar a euro y de euros a pounds. Tengo estos trappers pendientes a mi sound y aunque estemos en Londres seguimos underground. Están copiando lo que hago, pero no les llega, no somos igual. Soy Stephen Curry haciendo un anguano, como Tom Brady lanzando touchdown, yeah. Cambio mis pesos a dólar, de dólar a euro y de euros a pounds Tengo estos trappers pendientes a mi sound Y aunque estemos en Londres seguimos underground Están copiando lo que hago pero no le llegan, no somos igual Soy Stephen Curry haciendo un anguano Como Tom Brady lanzando touchdown Si no corro no muero en el fracaso Acaso lo pierdo, el que no lo intenta Vengo a la nada a llevármelo todo Y los que no confiaron ya se lamentan Estoy en el party con algo en el vaso Viéndolo todo en cámara lenta Todos los míos son un solo bando Responden por mí cuando esto se calienta Venía de atrás y me le adelanté Nunca chivato, yo nunca canté A mí no me pasa, ningo lo canté Primero lealtad, dinero después Y los tengo enganchados a mi trampa La leyenda, la Siri, Frank Lampard Y yo vivo de esto, no hay parta Los gastos, la Gucci no marcha Raperos frustrados en mi chat Este tema directo a los charts Están hablando su demas Si mi G lo pincha no lo van parchar Si somos del case, la línea no pasa Aunque tengamos clase, la humildad es mi base Mi flow es un desfase, con esto se nace No sé si pueden captar Cambio mis pesos a dólar, de dólar a euro Y de euros a pounds Tengo tus trappers pendientes a mi sound Y aunque estemos en Londres seguimos underground Están copiando lo que hago Pero no le llegan, no somos igual Soy Stephen Curry haciendo un anguano Como Tom Brady lanzando touchdown Stephen Curry no toco la banca Siempre que juego me tomas de 30 Trapper que a la cara no se la banca No hablan por Insta y después se lamenta Mami en la calle seguimos sonando Con 20 años no hay toman que mienta Llama a mi madre y se puso orgullosa Sabiendo el dinero que puse en su cuenta Mi madre ahora está orgullosa Esa mierda no se negocia Gracias a Dios que todo se me dio Porque si no yo estaría en otras cosas Y la calle está peligrosa No resbalen en mi baldosa Están intentando llegar Me quiero que sepan que Youngblood no se asocia Cambio mis pesos a dólar De dólar a euro y de euros a pounds Tengo tus trappers pendientes a mi sound Y aunque estemos en Londres seguimos underground Están copiando lo que hago Pero no le llegan, no somos igual Soy Stephen Curry haciendo un anguano Como Tom Brady lanzando un touchdown Youngblo, Youngblo Fuse the engineer Youngblo, Youngblo Yeah